Con el objetivo de despertar y motivar las inquietudes artísticas, el genial artista local Nicolás de Maya ha presentado un taller destinado a todo el que quiera explotar su afición por las bellas artes. Me di cuenta de que era necesario, los conocimientos que yo tenía o había adquirido a través del tiempo en mi labor como artista plástico, pues ayudar a la gente de mi pueblo, contribuir en la difusión de mi trabajo más próximo. ¿Cómo? Pues en la medida docente, no como docente porque no tengo cualificación para ser un profesional de la educación y no me voy a dedicar a ello, pero sí lo que quiero es incentivar a la gente joven y al público en general. Es un taller de arte, un taller de arte, pero no un taller de pintura, no un taller de escultura, sino un taller de arte en general, el cual nos lo presentó y la verdad es que nos pareció una idea muy afortunada y más tratándose de quién es, tratándose de Nicolás de Maya. Arropado por la Concejalía de Cultura, encabezada por Nicolás del Toro, el taller, que se realizará en los soportales de la Plaza del Castillo y que incluirá visitas y excursiones culturales, está abierto en cuanto a cupo y horarios dependiendo de la demanda del mismo. Gracias por ver el video.